La problemática existente con los accidentes en la ciudad derivados del uso de los vehículos de movilidad personal y por eso se ha puesto manos a la obra y lleva desde nueve meses trabajando para poder tener un dinamómetro homologado que además permita emitir certificados e informes técnicos justificativos del incumplimiento para que el procedimiento sancionador llegue a buen curso. Y por tanto es una medida pionera en España y a partir de ahora la Policía Local de Valencia va a poder controlar mucho mejor los incumplimientos. Bueno, tenemos la suerte en Valencia de contar con instituciones académicas de la importancia como por ejemplo en este caso de la Politécnica de Valencia y trabajando con ellos y con una empresa de ingeniería valenciana pues hemos obtenido un dinamómetro 100% valenciano y es pionero en España y estamos contentos por ello. El uso de este tipo de vehículos se ha incrementado exponencialmente en los últimos años y de hecho de 478 siniestros que se tuvieron conocimiento en el año 2018 hemos pasado a más de 900 en el año 2023. Por tanto se ha casi doblado el número de accidentes en pocos años. Por tanto es necesario garantizar la seguridad de los conductores de estos vehículos por supuesto pero también y fundamentalmente de los peatones que son los más vulnerables en caso de accidente y por tanto es necesario adoptar medidas. Alperna Alperna N舛め Alperna A ver, a la corrección. Gracias por ver el video.